No, pero pará, eh. Pará porque Boca le ganó a Gimnasia por penales. Qué difícil es poder analizar un partido de fútbol cuando hubo tantos condimentos que no hacen al deporte, que no hacen estrictamente al juego. Y más allá de eso, cuando hay que criticar necesariamente al cuerpo técnico de Boca que sigue perdido, que sigue sin rumbo y que hoy lo termina salvando el pibe Bray que entra por Chiquito Romero porque se manda a la cagada en los goles de Tigre. Entonces Gago, que iba y que se inclinaba por Chiquito Romero no tiene más remedio que ponerlo en la cancha el pibe Bray. Y hoy el pibe Bray, si bien se come el empate de Gimnasia porque sale mal, porque yo no sé si termina siendo en contra de Rojo o cabecea un futbolista del Lobo Platense pero sale a cualquier lado el arquero y después logra reivindicarse con la gente de Boca logra reivindicarse con sus compañeros y por supuesto también con el técnico que le ha dado la confianza que ha sacado a su futbolista a Chiquito Romero al que le había dado esa confianza justamente por un partido y cuando se dio cuenta que no estaba para atajar en la primera de Boca Gago dijo yo no me voy a enterrar con estos tipos yo los voy a acompañar hasta la puerta del cementerio pero ahí me corro, lo pone a Bray y Bray ataja 4 penales para salvar a Boca porque esto está muy lejos de ser un mérito está muy lejos de ser un festejo está muy lejos de ser este Boca copero que llega a la semifinal de la Copa Argentina y que va a enfrentar a Vélez seguramente en Santiago del Estero dicho sea de paso puede llegar a ser en un lugar un poquito más cerca no digo que jueguen acá la vuelta pero que sea un poquito más cerca Boca recontra copero porque River viene de perder la Copa Libertadores entonces fíjense ustedes cómo puede llegar a cambiar todo con este Boca campeón de la Copa Argentina y con este River eliminado de la Copa Libertadores yo creo que hoy como están las cosas a cualquier hincha le dicen che, ¿qué prefieren? ¿estar en el lugar de Boca o estar en el lugar de River? y creo que todo el mundo prefiere estar en el lugar de River aún con la chance de quedarse afuera de la Copa Libertadores porque una cosa es la Copa Libertadores y otra cosa es la Copa Argentina y cómo llega Boca a esta Copa Argentina por penales, a los tumbos hoy con gimnasia jugando verdaderamente mal un primer tiempo en donde Boca prácticamente no ha pateado al arco si bien yo entiendo que el planteo inicial fue muy mezquino aunque pone cuatro delanteros termina siendo mezquino porque no tenía juego Boca al banco Medina voy a hablar de Medina naturalmente y ya voy a la cuestión del entretiempo porque sé que muchos quieren saber cuál es mi opinión en relación a lo que ha pasado en el entretiempo con Riquelme, con el Chelo Delgado con Cassini y compañía llevándose a la 12 para que no se armara una batalla campal pero me quiero quedar en la formación inicial en cómo cuelgan a Medina después que Medina ha dado sobradas muestras que quiere irse de Boca ya lo dijo ante las cámaras del canal oficial me quiero ir de Boca si no es ahora, no es nunca y ayer aparentemente creyendo en el testimonio de los periodistas y también evidentemente porque Gago lo manda al banco y directamente no lo pone ni un minuto es decir, Medina lo manda al banco yo creo que para que no se arme más quilombo del que tenía porque en ese contexto Medina hoy tenía que estar entrenando con la séptima con la octava porque es un tipo que ya declaró que se quiere ir de Boca después pidió disculpas un montón de cosas pero Medina afuera afuera también Zenón después Zenón entra se termina lesionando pobre pibe con lágrimas en los ojos abandona la cancha de Newells ahora ¿a qué quiere jugar Pintita Gago? quiere jugar con cuatro delanteros los cuatro yendo para adelante hoy Brian Aguirre más el Changuito Ceballos más Merentiel más Cavani todos al ataque y todos a los tumbos intentando no superponer futbolistas en el área en este caso de Gimnasia de la Plata con un Merentiel saliendo a buscar que no juegue de Merentiel con un Cavani que tampoco está cómodo porque claro vos cuando acumulás tantos delanteros se hace difícil el Changuito que venía a jugar casi de número ocho porque naturalmente alguien tenía que llevar la pelota si no lo tenés a Medina si no lo tenés a Zenón si ponés en el medio una suerte de doble comando con dos carretas con dos tipos que son lentos y que tenían que batallar justamente contra toda la mitad de cancha de Gimnasia como Belmonte y Miramón nadie entiende por qué juega Belmonte y Miramón es decir imagino que juegan porque no hay otro ahora si ese es el medio de Boca y Boca quiere salir a jugar 4-2-4 a Gago me parece que le queda muy poco futuro porque hoy es un partido contra Gimnasia no conozco un solo futbolista de Gimnasia no conocía al técnico de Gimnasia Gimnasia hizo lo que pudo y así todo Gimnasia le recontra dado batalla a este equipo de Boca a los 5 minutos aparece Briasco y pega una patada descomunal sobre el lateral rara eh muy pero muy rara se hace sacar una tarjeta amarilla como en algún momento un futbolista creo que de agropecuario lo va a buscar también sobre el lateral en un partido de Copa Argentina lo termina lesionando al Changuito Ceballos y hoy Briasco le va sobre la humanidad de Cavani de una manera por lo menos sospechosa y me quedo ahí porque no tengo pruebas para ir un poquito más a fondo ahora una jugada sobre el lateral antes de los 5 minutos que estaba picado el partido le tenía bronca a Cavani cuál era la movida para ir a lastimarlo sobre el lateral solamente me quiero quedar en esa jugada porque en el primer tiempo no hubo tanto hubo un centro de advíncula hubo el gol de Anselmino que fue a buscar en posición de número 9 fíjense Boca con 4 delanteros el centro lo tira a advíncula y el gol lo termina siendo Anselmino cuestión Boca se va al descanso ganando 1 a 0 y parecía que en el segundo tiempo lo devoraba el Lobo Platense parecía que se lo llevaba a puesto porque Gimnasia se iba a quedar sin piernas porque Boca necesariamente iba a tener que poner algunas variantes porque el Changuito Ceballos es un jugador de Copa Argentina así como hay futbolistas que son de torneo de verano el Changuito Ceballos yo siento que es un futbolista de Copa Argentina en el entretiempo aparece con Zenón lo pone a Sarachi en lugar de Blanco que no había jugado un buen partido pero es raro también sacar al lateral izquierdo al toque Paul Fernández no sé para qué sacándolo a Cavani y Paul Fernández sobre el final mete un patadón de atrás una doble tijera como para pedirle a Balinio por favor échame porque no quiero ir a los penales en este partido bueno Paul Fernández no es que lo echan de este partido de hecho no lo hicieron sino que lo tienen que echar de boca definitivamente Paul Fernández no se sabe por qué sigue jugando en la primera de boca y lo dicen todos los hinchas y los técnicos lo siguen poniendo calculo que es porque no hay otro Paul Fernández se quiso hacer echar en una de las últimas jugadas del partido y el técnico antes de eso al que pones a Figal nadie entiende tampoco bien por qué pero saca un volante para poner a Figal a Figal que termina siendo un defensor Gago estás perdido no estás perdido con la cuestión de la facha con la cuestión de la pinta no estás perdido con los trajes te voy a empezar a contar cuánto valen los trajes el saco de la semana pasada y la camisa 4 mil dólares este otros 4 mil dólares ya lleva gastado 8 mil dólares en saco no sé si es canje no sé si te lo dan pero yo te digo lo que valen simplemente porque sé que estás muy metido con la cuestión esta de la estética el otro día saliste con algunas pulseras de cuero Gago hoy tuviste culo que el pibe brey te terminó salvando porque creeme que eras boleta porque si hoy quedabas afuera con gimnasia de la plata que tiene muy pero muy poquito y vos sos boca y vos venís con las luces de la calle corrientes y vos venís a revolucionar el fútbol y vos decías que tenías a tus futbolistas y lo pusiste a Chiquito Romero que se había peleado con la gente para después sacarlo y Chiquito Romero hoy ha sido un caballero que termina el partido y lo primero que hace es ir a abrazar al pibe brey yo en esa me saco el sombrero con el ex arquero de boca o con el ex arquero titular de boca porque tranquilamente se podía haber metido en el vestuario y firmar la rescisión me parece que va a atajar a brey el resto del campeonato el resto de la copa argentina y el resto del ciclo vago lo dejás a rojo porque rojo va a ser tu capitana dentro de la cancha rojo lo que hizo fue básicamente parar a la gente cuando se arma el quilombo en el entretiempo y ya voy a analizar toda esa parte me quería guardar para el final toda la cuestión que tiene que ver con el riquelme al que veneraban los hinchas de boca caminando por la platea pero también hay que reconocer el laburo de gimnasia con un montón de pibes como les decía sin faltar el respeto porque gimnasia no tiene la culpa de tener un presupuesto corto de tener futbolistas desconocidos entonces sale a jugar con Ledesma sale a jugar con Pintado Morales el uruguayo Enzo Martínez y el pibe Gallo que se va lesionado en el medio Castro Fernández Augusto Max que yo sinceramente no sé ni quién es un chabón que tiene 32 años el pibito Abaldo el uruguayo el de la selección Castillo y Briasco eso es gimnasia de la plata para jugar frente a Boca y a Boca le costó porque en el segundo tiempo el arquero se come un gol porque Boca defiende mal porque gimnasia lo fue a buscar simplemente con vergüenza deportiva lo fue a buscar porque vos acá sabés que te quedás afuera entonces perder 2 a 0 3 a 0 es exactamente lo mismo y cuando Gago empieza a mover el medio y cuando Gago se da cuenta que los 4 delanteros no le sirven para nada entonces lo pone a Zenón a darle pases a la nada misma ahí gimnasia aprovechó y empujó un poquito entendiendo que Boca no estaba tan firme en el fondo y así fue como llegó al empate lo aguantó después hubo una jugada de Cavani hubo dos en realidad de Cavani una que pega en el palo Cavani no estuvo fino con el gol porque si no tranquilamente hoy Boca podía haber ganado 2 o 3 a 0 sobre todo en el segundo tiempo porque Boca en el segundo tiempo ha sido más que gimnasia creo que a Boca le llega el gol de gimnasia en el mejor momento del partido así como digo una cosa digo la otra cuando Boca convierte no estaba jugando bien el primer tiempo de gimnasia me parece que el Lobo había merecido un poquito más porque tenía la pelota porque iba por los costados porque jugaba bien a baldo porque inquietaba y Boca se encontró con ese gol y en el primer tiempo casi que no pateó al arco tuvo una de merentiel y pará de contar en el segundo Boca inquietó un poquito más justamente con esto que les contaba gimnasia capaz que en otro contexto en otro marco en el torneo local se conformaba y decidía no arriesgar acá sabiendo que te quedás afuera vas a buscar entonces Boca lo jugaba de contra y podía haber estirado un poquito más la ventaja todo el partido a esa altura estaba absolutamente desnaturalizado por lo que había sucedido en el entretiempo un entretiempo de 15 minutos que se transforma no tengo el número exacto pero tranquilamente en media hora o en un poquito más porque gimnasia empieza a tirar algunas butacas para el lado donde estaba la platea de Boca porque los plateístas de Boca devuelven las butacas porque la policía no estaba o porque la policía estaba en otra dejaron que los de gimnasia y los de Boca empezaran con las butacas rompieran ese pulmón que hace la policía para que muchos vengan y te digan no se puede jugar con visitantes no se puede jugar con dos hinchadas yo sé que esto a los oportunistas a los que quieren destrozar el fútbol les encanta por un hecho de violencia y porque la policía no pudo hacer un pulmón y de un lado salvajes de gimnasia contra salvajes de Boca se empezaron a rebolear butacas la policía tirando gas pimienta y todo lo que eso conlleva hay un montón de gente que viene y te dice no estamos preparados para jugar con visitantes no, no estamos preparados para tener una policía que más o menos pueda diagramar un operativo sabiendo que de un lado va una hinchada del otro lado va otra más allá de la cuestión personal de cada uno de la cuestión individual yo no le voy a caer a la policía solamente cuando hay un tipo que revolea una butaca cuando hay un tipo que rompe un alambrado cuando hay un tipo que se quiere pasar a pelear esto lo bueno dentro de todo lo malo que fue ante los ojos del mundo entonces sabemos y calculo que Tribuna Segura Bullrich y compañía los debe tener identificados absolutamente a todos porque esto no pasó en la calle no pasó en la ruta no pasó en un lugar oscuro donde no había cámaras acá los tipos estaban reboleándose cosas de un lado al otro y a todos se le veía la cara entonces yo imagino que le van a poner derecho de admisión porque la señora Bullrich enseguida lo que dice es Diceo es el mal mayor del fútbol argentino señora Bullrich yo le aclaro que Diceo hoy no estaba en la cancha y que igualmente había gente violenta y que los violentos en principio no eran de la barra de boca la barra de boca cuando ve todo esto lo que dice es bueno listo rompemos un alambrado no sé si abrieron una puerta o como hicieron pero cruzaron por abajo ya decididos a pelear primero con la policía y después con la gente de gimnasia la 12 lo que te puede decir es nosotros fuimos a defender a nuestros hinchas a nuestra platea la cuestión es que los tipos dueños de la cancha de Newell's se pasaron de un lado para el otro y en el peor momento de todos donde yo decía esto termina mal porque ya la barra de gimnasia había copado el córner porque el pulmón no existía porque rompieron toda la cancha de Newell's porque la platea de boca se iba corriendo y los que avanzaban contra la policía eran los de la barra y justamente los uniformados estaban en el medio sin saber qué carajo hacer si fuera por ellos o empezaban a los tiros o se iban a la casa no tenían una orden no tenían ni idea qué hacer hasta que en algún momento aparece Juan Román Riquelme y en esto sí me saco el sombrero a pesar de creer que la gestión de Riquelme en boca es mala me hago cargo eligió mal a los técnicos el mercado de pases ha sido malo o los diferentes mercados de pases para mí al menos para mí han sido malos ahora tengo que reconocer a este Riquelme que le fue a poner el cuerpo a una situación que hoy lo pudo haber dejado afuera de boca porque si hoy la 12 avanzaba lo sacaban a las piñas a Riquelme lo corrían a Riquelme le decía a mí no me importa el presidente del club nosotros vamos a ir contra la policía y después vamos a ir contra la barra de gimnasia Riquelme en el vestuario de la cancha de Newell tenía que presentar la renuncia y sin embargo el tipo fue con el Chelo Delgado no sé si estaba su hermano dando vueltas estaba Cassini también Chicho Serna con el consejo de fútbol el consejo de fútbol no tenía nada que hacer ahí el consejo de fútbol si no estaba nadie hubiera dicho che el consejo de fútbol tenía que estar ahí y los tipos estuvieron por eso más allá de la crítica con las contrataciones que es en definitiva lo que tienen que hacer en el día a día yo reconozco que estuvieron en un lugar donde si no estaban nadie hubiera dicho nada y yo he sido el primero que dije Riquelme vos tenías que estar en Copacabana con los hinchas de boca cuando les estaban pegando en Brasil y cuando los estaban choreando vos tenías que dejar el hotel y tenías que estar poniendo el cuerpo porque si aparecía Riquelme la policía de Brasil en la final de la Copa Libertadores dejaba de pegar hoy Riquelme lo que hizo fue aparecer en la platea y ponerle el cuerpo a la situación y convencer y persuadir sin gases sin tiros sin nada solamente con la imagen de Riquelme logró correr a la 12 que ya estaba dispuesta a pelear con la policía y después con la gente de gimnasia corrió a los plateístas y fueron retrocediendo para darle tiempo al cordón policial a que pueda acomodarse en una platea que ya estaba totalmente derrumbada donde si querían y si había voluntad de pelearse de ambos lados se mataban créanme que se mataban apareció Riquelme y se jugó el cargo y eso lo tengo que reconocer porque para mí eso vale mucho más de lo que puede significar contratar a Gago o echar a Martínez yo creo que Boca también es eso Boca también era un herido en la platea ante los ojos del mundo en la cancha de Neubels y Riquelme apareció ahí poniendo el cuerpo y poniendo el cargo a disposición y yo lo felicito muchos ya se van a venir a decirme no estuvo todo armado o sea el estar todo armado significa arreglaron entre la barra de gimnasia y la barra de Boca que se iban a pelear en el entretiempo todos filmados todos con derecho de admisión no importa la policía tirando gases rompiendo la cancha para que en algún momento Riquelme aparezca desde los cielos descienda ahí en esa platea y saque a la barra de Boca de verdad piensan que todo eso puede estar armado yo les digo el chabón bajó el chabón le puso el cuerpo a la situación y sacó a la barra de Boca de ese lugar después si le va a salir caro si le va a salir barato si en la semana van a tener una charla que Riquelme tiene diálogo con la barra de Boca eso se los aseguro pero todos los presidentes de todos los clubes tienen diálogo con sus barras entonces el tipo fue y los sacó y yo creo que en ese momento fue la simple presencia de Juan Román Riquelme o no tan simple por todo lo que significa pero no creo que haya convencido de chamuyo y de palabra a los barras que querían hacer un desastre no lo imagino porque yo no sé no se escuchaba en ese momento no se llegaba a leer los labios simplemente era Riquelme empujando como si fuera un scrum en rugby tratando de sacar y con uno hablaba pero tampoco se entendía bien que le decía en ese momento no es que te podés poner a negociar calculo que le debe haber dicho muchachos nos van a suspender nos van a echar de la copa argentina están perjudicando a Boca déjense de joder supongo que debe haber dicho todo eso realmente no tengo la menor idea pero si la figura de Riquelme en la platea lo que logró fue que los barras se corrieran que no pasaran por encima de la autoridad esto me parece muy importante repito señora Bullrich si ponía un policía la barra de Boca iba contra la policía si se ponía usted la barra de Boca iba por sobre su figura apareció Riquelme como ídolo popular de Boca y los tipos se escucharon entonces muchas veces en esto de Diceo es el mal mayor del fútbol argentino miren como Diceo está fuera de la cancha y de adentro siguen pasando las cosas porque no hay un mal mayor del fútbol argentino en general el mal mayor del fútbol argentino tiene saco y corbata habitualmente son los tipos que hacen los negocios y los que se chorean a los clubes pero siempre es más fácil agarrársela con los nombres propios con este con este con aquel como si hay cinco tipos que son el daño tremendo del fútbol argentino y hoy la 12 se mandó igual y yo no vi a los líderes de la 12 peleando con la policía y no vi a los líderes de la 12 hablando con Riquelme de hecho ni siquiera los conocía y hay muchos integrantes de la 12 que son conocidos porque son gente grande que viene desde hace mucho en la tribuna de Boca Riquelme los corrió a todos y Riquelme se fue por el medio de la platea y en el medio de la platea podía haber gente que lo insultara podía haber gente que votara a Macri podía haber gente que le exigiera algo más y la gente de Boca tocaba a Riquelme como si fuera un santo lo veneraban a Riquelme como agradeciéndole que por su culpa o gracias a él digo por su culpa porque habitualmente él dice por la culpa de Bianchi como si fuera algo malo en lugar de decir gracias a él por la culpa de Riquelme no pasó nada gracias a Juan Román Riquelme y también al Consejo de Fútbol esto lo tengo que admitir porque Riquelme imagino que debe haber dado la orden y le habría dicho muchachos vamos largaron el mate de costado y fueron todos no es que estaba la dirigencia de Boca en su totalidad no es que estaban los 32 miembros capaz que había algún dirigente el cual no tengo por qué conocer tampoco porque no conozco a los 32 miembros pero digo el Consejo de Fútbol hoy no es la cara de Boca es la cara del fútbol de Boca no tenían que estar ahí los tipos sin embargo estaban ahí aguantando a su líder esto poca gente lo puede lograr si me apuran y dejo de hacer política pero los líderes tienen esa cuestión no Riquelme lo dijo en algún momento el poder es que te quieran yo creo que hoy por hoy Cristina el Indio Solari y Riquelme obviamente que en algún momento ha sido Maradona y si quieren también lo subo a Messi aunque no lo veo a Messi en una situación de esta más allá del liderazgo y todo lo que representa realmente hay poca gente capaz de generar lo que generó hoy Riquelme en esta cancha de fútbol donde el partido se podía haber suspendido por desastre de los dos lados por inadaptados de siempre por tipos que quizás ni siquiera eran barra los que arrancaron con todo este quilombo capaz que ni siquiera eran barras era gente que estaba en un codo con gente que estaba en una platea se putearon se putearon se dieron cuenta que podían cruzar y ahí sí se metió la barra pero de entrada no eran ni siquiera barras pelotudos sí, recontra pelotudos tipo que quisieron cagar el partido sí, que pusieron en juego sus propias camisetas todo lo que ustedes quieran sus propios hinchas los jugadores tirándole botellita la policía repartiendo para todas partes con gas pimienta un desastre que queda desnaturalizado el fútbol en el segundo tiempo porque es jodido para los futbolistas intentar meterse en el partido cuando estaban más preocupados los de gimnasia si no había algún hincha en su tribuna y los de boca marco rojo como dándole la orden a los barras que no cruzaran a los barras que cruzaban igual bueno, un desastre un bochorno que creo que tiene que ver lo contaba el otro día en el video de defensores de Belgrano con la cuestión social con la violencia social mucho más que con un tema deportivo acá no estamos hablando de algo donde la pelota es responsable y se están matando en una cancha gente hay un tema con la policía que viene desde hace tiempo y hay un tema a nivel nacional que me parece que cada vez es peor y lo que antes se discutía hoy se llega a las piñas y hay una violencia enquistada en la sociedad y el país partido al medio y un montón de cosas que venimos contando desde hace tiempo y lamentablemente el fútbol une al rico con el pobre une las dos partes de la grieta entonces uno vota a uno otro vota a otro genera eso genera que la pasión de multitudes se abracen todos los que por ahí en la semana no se abrazan y también saca lo peor de cada uno vuelvo los plateístas de Boca que arrancan con todo esto no eran barras o los que siguen porque supuestamente arrancaron los de gimnasia que tampoco eran barras después si se meten las hinchadas y ahí cagaste una vez que las hinchadas se meten con la excusa de defender a los suyos cagaste y esto lo frenó Riquelme porque si no todavía estamos lamentando cosas muchísimo más graves porque la policía no tiene autoridad para frenar absolutamente nada porque la policía faltaba que liberaran la zona y que se fueran a la casa y que dijeran muchachos mátense así jodemos al fútbol y vemos que no puede haber visitantes yo creo que sí puede haber visitantes pero tiene que haber visitantes con una policía capaz de controlar con un operativo a la altura en un estadio ya de por sí complicado porque las dos hinchadas tenían que ir a Newwells con la hinchada de Newwells seguramente dando vueltas por la cercanía a Rosario al Parque Independencia porque son de ahí entonces era un partido muy jodido de alto riesgo podemos llegar a tomarlo de esa manera hoy con el diario del lunes les digo que sí porque se pudrió todo a priori yo no sabía que Boca y Gimnasia estaba todo recontra mal ahora empezaron con una boludez y fíjense cómo terminó todo de la peor manera pudo haber terminado por suerte esto no pasó obviamente que yo repudio todo acto de violencia repudio todo lo que hicieron fue una pena no estar hablando no estar criticando a Gago por el planteo táctico por el desastre que hizo justamente por tener que hablar de esto no obstante yo quiero que vuelvan los visitantes yo quiero que se trabaje para que los visitantes puedan ir a la cancha y para tener una policía a la altura de las circunstancias gracias pulgar para arriba ganó Boca jugará frente a Vélez en Santiago del Estero y también ganó Botafogo el famoso quinquenio hoy lo gana Botafogo pero igual es el partido de ida todavía falta mucho la serie está recontra recontra abierta pero muy 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 abierta falta mucho todavía gracias pulgar para arriba y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima